El día de hoy, porque se vuelve a funcionar, vuelve a funcionar mexicana, vuelve a volar mexicana. Todo esto está lleno de historias e implica también que estamos en una etapa nueva, sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes no vivieron el periodo de inicio del neoliberalismo o neoporfirismo. El Estado mexicano tenía muchas empresas públicas, para decirlo con más claridad, el pueblo tenía muchas empresas. Cuando se habla de empresas públicas son empresas del pueblo. Y tenía dos líneas aéreas, por ejemplo, mexicana y aeroméxico. Tenía los ferrocarriles nacionales, todos los ferrocarriles, todos los aeropuertos, todos los puertos, las empresas de telefonía, donde se podía hablar por teléfono, la más importante. Tenía la mayoría de los bancos. Tenía todas las empresas mineras, donde se producía el oro, tenía el oro, la plata, el cobre. Tenía la producción del petróleo. Toda la industria eléctrica. Tenía plantas para producir todo el fertilizante. el petróleo. Tenía plantas para producir gasolinas, diésel. Tenía plantas para producir los petroquímicos. Las tierras de México pertenecían a los campesinos. La mayoría de las tierras existía el ejido que era una propiedad social. Más de la mitad del territorio era propiedad comunal y ejidal. Todo eso se tenía y de repente llegan nuevos gobernantes con la idea de que esas empresas públicas tenían que pasar a manos de particulares. Todas esas empresas públicas. Y se lleva a cabo un gran fraude. Claro que para llevar a cabo este traslado de empresas públicas a manos de particulares engañaron mucho diciendo que no funcionaban las empresas públicas. Que qué barbaridad, no se podía hablar por teléfono. Porque fallaba muchísimo. No se podía viajar en avión porque nunca salían a tiempo. Los aviones de Mexicana o de Aeroméxico. Desde luego nunca llegaban a tiempo los trenes. Pero además había mucha corrupción en todas esas empresas. Cosa que era cierta. Entonces, todo eso lo aprovecharon, toda esa propaganda para llevar a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. Fue un gran atraco. ¿Quiénes se quedaron con todas esas empresas? ¿Quiénes se quedaron con todas esas empresas? ¿Y cuánto pagaron por esas empresas? Porque se habló de que con lo obtenido con la venta de esas empresas se iba a beneficiar al pueblo. pues prácticamente no se obtuvo nada porque se remataron. Si una empresa valía mil millones la vendían en abonos en 50. a los amigos o a prestanombres. Eso sucedió desde el gobierno de Miguel de la Madrid pero se intensificó ese remate con salinas de Gortar. Él fue el que entregó más empresas y todo lo hacían legal aparentaban subastas. A ver, ¿quién da más? pero ya de antemano se sabía quién se iba a quedar con un banco, quién se iba a quedar con una empresa. Por ejemplo, se quedó con teléfonos de México Carlos Slim, pero como pero como ambicionaba teléfonos de México Roberto Hernández y se molestó mucho porque no le correspondió a él teléfonos de México. A él le dieron Banamex pero no crean que se lo dieron así a ti te toca no, simularon una licitación de a él le correspondió Banamex luego negociaron con otro grupo con otras personas para entregar Bancomer y resultó que que obtuvo casualmente el segundo lugar en Banamex fue al que le dieron Bancome pero ya habían negociado también a quién le iban a entregar vital y el que quedó en segundo lugar cuando entregaron Bancomer a él se le tocó vital y así en un año entregaron como 20 bancos a sus cercanos o a sus allegados de esa manera pues se entregaron las líneas aéreas ¿ustedes creen que en ese entonces Reforma dijo algo? ¿el periódico Reforma? no podía decir nada porque al periódico Reforma lo ayudó Salinas de Gortari el periódico Reforma nace durante el gobierno de Salinas porque tenían el periódico El Norte en Monterrey todavía lo tienen pero querían ampliarse a todo el país y a Salinas les convenía las líneas aéreas también como surge Mexicana como surge Aeroméxico pues eran empresas públicas viene la elección del supuesto cambio que promueve Fox y este señor Azcárraga su nombre Gastón Azcárraga era de los dirigentes empresariales de la cúpula empresarial y él apoya Fox era dueño de una empresa hotelera de un grupo de hoteles todo el país y era dueño del hotel Fiesta Americana que está donde existía la glorieta de Colón ahí vivió durante la campaña Fox ahora me llama la atención porque estaba yo viendo no sé si sea cierto de que también el presidente Milley vive en un hotel de lujo en Buenos Aires nada más que tampoco eso se 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 va a publicar en el reforma pero bueno lo apoyan este señor Azcárraga a Fox llega Fox eso para los jóvenes porque pues estamos hablando del 2000 ya estamos terminando el 23 y al poco tiempo la entrega mexicana al señor Azcárraga y luego el señor Azcárraga maneja muy mal la empresa la quiebra porque pues esa es también la preocupación ¿no? de nuestros adversarios se va a manejar eficientemente mexicana ahora la respuesta es sí porque se va a manejar con honestidad no la van a manejar ladrones entonces la quiebran pero como era parte de lo mismo porque este señor Azcárraga cuando la campaña de Calderón era el presidente de la sociedad de negocios ¿cómo se llama? eran de hombres de negocios pero ahora ¿cómo se llama? Consejo Mexicano de Negocios era el presidente cuando hicieron la faramalla de contar los votos un miércoles la elección del 2006 desde luego fue el domingo y ahí en el PREP hacen lo que les dio la gana para ajustar las cifras y cometer el fraude electoral del 2006 cuando nos robaron la presidencia pero todavía para que doliera más a millones de mexicanos hicieron un circo un teatro con conductores de televisión Ciro Gómez Leiva si le suena ¿verdad? este López Dóriga Lorede Mola Deniz Merkel y ellos están todo el día en control remoto dando a conocer los resultados del conteo todo armado y a diferencia de lo del PREP en donde siempre iba arriba Calderón y como a las dos de la mañana que iba yo cruzándolo extrañamente se mantiene arriba pero desde que inicia el conteo del PREP porque el cuñado de Calderón era el encargado del conteo de los votos y de Brando todo esto para los jóvenes pues eso se se olvida entonces el día de la elección siempre Calderón arriba 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 hasta la medianoche que se dé el cruce se iba a dar el cruce y no se dio y ya supuestamente gana él nada más para que tengan una idea al día siguiente en la mañana él ganaba con un punto y fracción y al día siguiente nada más decimos de que hay casillas no contadas y en 24 horas pierde medio punto en el PREP arreglan ahí bueno pero el miércoles que es el conteo es al revés empiezo ganando yo todo el día arriba y esto en la televisión fíjense la perversidad para que a medianoche me cruce calerón bueno como fue todo el día del miércoles que iba yo ganando imagínense la gente la alegría la ilusión y la perversidad los mismos empresarios ahí viene lo del señor Gastón Azcárraga se preocupan qué está pasando y mandan a preguntar a los pinos a Fox que si qué pasaba y tengo el documento ahora va a salir el libro ahí lo van a ver en donde le mandan a decir de los pinos a Gastón que le diga a otros empresarios que no se preocupen que todo está arreglado que había un encuestador existe un señor Beltrán que era el encuestador preferido de Salinas de Gortari que decía que no se preocuparan que todo iba a quedar de acuerdo a lo planeado tengo el documento entonces como Gastón era el presidente le estoy hablando de ya dueño de Mexicana pues se le hizo fácil si le habían ayudado en el fraude a Calderón quebrar Mexicana durante el gobierno de Calderón en el 2010 y que hizo Calderón nada pero no solo eso hablando de aviones como también a Calderón le ayudaron otros empresarios como Roberto Hernández como un señor de Chihuahua que era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Barraza a ellos en pago por ayudarle en el fraude electoral les dio Aeroméxico al final el pueblo se quedó sin sus líneas aéreas porque eran empresas públicas ahora Aeroméxico ya sus acciones no son en su mayoría de mexicanos sino de un fondo de inversión extranjera por eso lo que estamos llevando a cabo el día de hoy es un hecho histórico es el rescate de una empresa pública después de todas estas historias de corrupción de influyentismo y de muchas injusticias porque dejaron sin trabajo a miles de empleados de mexicana y también han socavado debilitado los contratos colectivos de los trabajadores como han querido y eso tenemos nosotros que cuidarlo para que no suceda porque las sobrecargos quienes hacen trabajo quienes dan el servicio tienen que trabajar muchísimo ya no es como antes porque pues no les importan los trabajadores y esto pasó también para no olvidar con la industria eléctrica acuérdense cómo despidieron a 40 mil trabajadores Calderón en la industria eléctrica por eso es importante lo de hoy cómo es importante el regreso de los trenes de pasajeros imagínense lo que hace Cedillo entregar los trenes todas las vías 20 mil kilómetros de vías férreas a particulares a dos empresas y él se va terminando la presidencia a trabajar de asesor de una de esas empresas pero podríamos hablar también de lo que significó la decisión que toma Cedillo de convertir las deudas privadas en deuda pública porque Banamex todos esos bancos que privatizaron y todas las empresas fueron rescatadas con dinero del pueblo se las entregaron en caso especial los bancos los entregaron los saquearon y luego con dinero del pueblo se rescató a los banqueros una deuda de tres billones de pesos ¿saben cuánto dijo Cedillo que iba a costar el rescate bancario? Búsquenlo creo que está en el segundo o en el tercer informe dijo que iba a costar 170 mil millones y hasta ahora son tres billones la deuda y todavía quieren que continúe lo mismo el saqueo pero bueno que los banqueros que fueron rescatados por Cedillo consideren a Cedillo como un buen gobernante tiene cierta lógica pero que un ciudadano aspiracionista conservador lo considere buen gobernante o es que no tiene información o es que es masoquista o fanático conservador pero somos libres eso es lo bueno que aquí no es como en Argentina que vas a movilizarte quieres protestar y tienes que pagar no aquí no aquí es gratis no este no hay censura somos libres los mexicanos además que estamos viviendo un momento muy interesante un momento estelar en la vida pública porque nos toca desmontar toda esa retaíla de mentiras todo ese plan manipulador que le sirvió para engañar a millones de mexicanos y así los tenemos ahora todos los medios con honrosas excepciones no no solo al reforma al universal al milenio a las televisoras la radio ahora me tocó porque como ya fue descanso estaba yo viendo la fórmula no que obras inconclusas que mucha violencia que amarga navidad en Acapulco así violencia lo de Villahermosa no 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 se enteraron hasta en el Vaticano fue la nota afortunadamente no pasó a mayores pero como difundieron todos y fíjense y ojalá y así siga pasando este fin de año como no nos reunimos ahora hoy revisamos lo de seguridad de cuatro días a ver por qué no lo pones y resulta que está abajo de la media en el caso de homicidios o sea que la gente está en en su fiesta de navidad que bueno yo aquí me asomé ayer al zócalo estaba lleno y todos los días antes del 24 no se podía caminar caminar en el centro mire del 21 al 25 en homicidios en todo el país bueno en estos cinco días hubieron siete estados sin un homicidio pero escúchame es otro país 59 64 58 65 y 61 el 24 65 ahora pon de favor los homicidios de todos los gobiernos en promedio homicidios no ni 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 no ni 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 Ah, pero no tenemos el promedio diario, porque lo que hubo en los cinco días es un promedio de 60, esto es el de nosotros, miren, en el 18 el promedio, 101, 100, 100, el 20, 98, 91, 82, y estamos hablando de los cinco días de un promedio de 60, 65, y vamos bajando. ¿Y quieren que les dé otra buena noticia? Aunque no les gusta, los conserva, el peso, el peso bajó de 17, no se había visto en muchísimo tiempo. Ah, ahí está, este es el promedio que traemos, ¿no? ¿Cómo le va a hacer Chumel? Loret de Mola, ¿cómo se llama el que me dijo que era neoliberal? Muy orgulloso. Zuckerman, el otro, hay un experto también, que era conductor de un programa de radio que se dice que dijo que había tenido una reunión con Macario Estetino y no sé con quién y que el dólar iba a estar costando el fin de año 25 pesos. Búscalo. Creo que es Ferriz de Cicón. No, cómo no, puro experto. A ver si lo encuentra, o a lo mejor es falso. Así lo dijo. Nada más que no se enojen, porque yo no me enojo. Yo entiendo que así son estas cosas. ¿Por qué ya no voló en el vuelo a inaugurar? Porque he estado viajando mucho, bastante. Fíjese que el fin de semana estuvimos… Bueno, primero inauguramos la presa de Santa María en Sinaloa, luego estuvimos inaugurando la primera etapa de agua saludable para La Laguna, luego Salina Cruz a Coatzacoalcos, pero al día siguiente hice el recorrido de Coatzacoalcos hasta Teapa de supervisión de la vía y estuve en Teapa, Tabasco y luego en Villahermosa. Ah, pues al día siguiente de estos hechos delictivos estuve ya y me informé de lo que sucedió y regresé como a las 11, 12 de la noche del 23. Entonces, volvernos a subir ahora… Y tengo también trabajo aquí bastante porque tengo que entregar el día 2 de enero el libro a la Editorial Planeta y me falta revisarlo, o sea, la última revisión y la actualización de cifras, porque quiero que se den resultados hasta finales de año. Entonces, tengo trabajo aquí, por eso… ¿Cómo va a ser el fin de año? Muy bien. Bueno, vamos a estar en supervisión. Voy a la refinería de Tula a ver el avance de la planta coquizadora. Es muy importante que se sepa que no sólo estamos rehabilitando las seis plantas de refinación que nos dejaron, que estaban ya abandonadas, no les daban mantenimiento. Por eso, querían que se convirtieran en chatarro. Estaban produciendo 38 por ciento de su capacidad, ya las levantamos a 65 por ciento. Por primera vez hemos llegado a procesar en esas seis refinerías un millón de barriles diarios. Pero año con año estamos metiendo inversiones a esas refinerías de alrededor de 12 mil millones por año desde que llegamos. Pero no sólo son esas refinerías, compramos la de Deer Park, que esa está operando al 90 por ciento, 92 por ciento. Esa refinería está procesando 340 mil barriles. Les recuerdo que la compramos en 600 millones de dólares y al año, no, a los seis meses ya la habíamos pagado. Esa refinería tiene una utilidad ahora de 500 millones de dólares. ¿Saben cuál fue la historia de esa refinería? Que Salinas de Gortari, en vez de hacer una refinería en México, se asoció con la Shell, hicieron la refinería en Houston y el gobierno de México aportó el 49 por ciento del valor de las acciones y la Shell el 51. Y como la Shell tenía la mayoría no sólo administraba, sino decidía qué hacer con las utilidades y Pemex prácticamente nunca recibió utilidades. Entonces, por eso tomamos la decisión. A lo mejor lo van a leer algún día un reportaje en el Reforma de comprarla y pues fue, para decirlo en términos mercantiles, un buen negocio. Pero no sólo es rehabilitar la seis, comprar, ir par, terminar la de Dos Bocas, que es para 340 mil barriles, sino dos plantas más que son como refinerías, para convertir el combustible, para convertir el combustible en gasolina, esto significa que se le da valor agregado al combustible, se le da valor agregado al gobierno de México, por ejemplo, a este evento del mercado en la unión. Entonces, estamos creando estas, construyendo estas dos plantas, una en Tula, las dos con una inversión estimada de seis mil millones de dólares, sociales, una en Tula y otra en Salina Cruz. Entonces, la de Tula sí me va a tocar inaugurarla y la de Salina Cruz va a quedar la obra civil y a finales del año próximo ya va a estar produciendo, pero esto va a significar que a finales del año próximo vamos a ser prácticamente autosuficientes en gasolinas, ya no se va a comprar la gasolina en el extranjero. Ese es el plan. Aquí está, luego de un profundo análisis económico, Macario Chetino, Luis Pasos, Gustavo de Hoyos y un servidor, podemos proyectar un desliz del peso a 25 por dólar para 2023. La deuda escala, el sector económico espera y la inversión no confía. Ojalá y sigan haciendo estos pronósticos porque nos ayudan mucho.